No es solo una frase más, es una intensidad más Es la suenidad de la acción, es levitar Patinar entre balcones y suelos, entre sueños Infinitos un rato en el cielo Y así me ven, tan esclavo de un ritmo de definir quién ser Solo yo puedo, descubridor de un mundo y horror al cual bebo Libertad mental, no emocional al suelo del día a día De recuerdo cómo fue mi vida, y así recuerdan los pocos que fuimos Vivimos, encierran los pasados donde ya no vivo Quizás es un verso nuevo, es un solo fuego De modelos que me escriben, te reto No juegues conmigo, es un nuevo día Te entierro a tres balas sobre el cemento y delirás Alto ahí, amigos y familia, recuerdos de vida Espejos, cuartos y cuentos, es frío y siquiera te digo Es valioso ser, es difícil ser, no temas a la vida De recuerdos, cuando todos borrachos riendo Que ya no están, fantasmas van, que se fueron Presentes eternos, nos dejaron infiernos El pueblo es chico, se entiende, no discutas más Es la música con autoridad, samples de beat en claridad Pues, de acuerdo a las trompetas de cristal, rutas de caridad Control, pero no encuentro las formas de las fotos de la eternidad Emociones para triunfar, discusión emocional Un rato más sin olvidar cómo fue, y gritar al cielo Solo bajo las montañas, soledad y mañanas Pasiones para volver a verlas, sentirlas y vivirlas Tenerlas, y más misterios Así mismo fue la vida Así mismo se me fue la vida ¡Más misterios! Es valioso ser, es difícil ser, no temas a la vida ¡Suscríbete al canal!